Era por ser un poco malo. No saben cuál va a ser la sentencia, primera cosa. Lo que sí saben es que el gobierno está presionando enormemente a los magistrados con un argumento tremendamente falaz. Hombre, vamos a ver, si el gobierno consiguió presionar a los magistrados de la sentencia de la exhumación de Franco, donde había un señor de Lupus Dei que debe ser muy pío y consiguieron torcerle el brazo, pues no sé lo que va a pasar aquí, espero que no. Pero el argumento del gobierno es que esta sentencia es una sentencia muy importante y es una sentencia política. Y al gobierno le gustaría que hubiera unanimidad. Hasta ahí uno lo puede llegar a entender y a comprender. Pero, ¿qué es lo que ocurre, señoras y señores? Que hay una magistrada que ha dicho que no les, no les, no les. Y que el delito, que ella considera que hay sedición y que no ha habido rebelión. Bueno, eso significa que la pena, ahora me explicaré lo que me han dicho que pasa en el caso de sedición, porque yo no soy ningún experto. Bien, entonces, el resto de los magistrados quería, bueno, la idea es que la sentencia salga el lunes. Con estas presiones de por medio, no sé si será el lunes, pero esto es lo que quería el presidente, que ha demostrado tener una firmeza y una voluntad inquebrantable, que yo espero, señor Marchena, que España le está mirando y le estaremos agradecidos de por vida, y saldrá usted en los libros de historia si sigue actuando, vamos, si completa usted la excelente, digamos, cómo ha llevado este juicio tan complicado en medio de amenazas, en medio de todo tipo de descalificaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo que está tratando el gobierno es que el resto de los magistrados se allanen y pasen a la voluntad de esta magistrada de la sedición, que asuman los argumentos como los han asumido en la sentencia de Franco de la Abogacía del Estado y que reconozcan sedición pero no rebelión. Bueno, esto sería, digamos, desastroso, y Dios quiera, y espero que no sea así y que las personas que me lo han dicho de Estados Unidos no estén tan informadas como se creían que estaban, porque sería terrorífico, porque fíjense ustedes lo que me explican que pasaría. Si el delito fuera de sedición, entonces, cada uno de los imputados, bueno, tendría una historia diferente y las penas, algunos de ellos podrían quedar en libertad ya mismo y otros podrían tener penas a lo mejor de cuatro o cinco años que teniendo en cuenta el tiempo que llevan en la cárcel ya rápidamente estarían en libertad provisional o como fuera, pero estarían en libertad y por lo tanto, esto sería terrorífico para la credibilidad de la justicia porque nosotros seguimos confiando ciegamente porque ha demostrado que se puede confiar en el juez Marchena que pide el delito rebelión. El delito rebelión van a 15 años esta banda de nazis separatistas que han dado un golpe de Estado y que están dispuestos, además lo han dicho, a volver a dar otro golpe de Estado si fuera Menester. Y el gobierno mira para otro lado, igual que miró para otro lado Rajoy en su día. Bien, esta es la cuestión, señoras y señores. Yo, de nuevo, aquí, pero aquí con muchísima más, con muchísima más, digamos, fuerza, yo creo que el gobierno se la juega, el señor Sánchez se la juega, porque si el lunes o el martes, cuando salga la sentencia, la sentencia es de sedición, cuando todo el mundo sabe, porque lo han declarado así en los distintos medios, lo que opinan los magistrados, lo que opina el presidente del tribunal y que solamente una señora magistrada opina lo contrario y esta se lleva el gato al agua, bueno, es que blanco y en botella, el tema va a caer sobre el gobierno y me temo, señor Sánchez, ya sé que usted no nos escucha, pero me temo que esto puede ser devastador para sus pretensiones electorales, y podría ser muy bueno, aunque sería un desastre para todos los españoles de bien, que confiamos en la justicia y que confiamos en el juez Marchena, pero podría ser devastador para el Partido Socialista y podría la derecha aprovecharse de esto, siempre y cuando, señoras y señores, y termino, que la derecha actúe con gallardía y no como unos maricomplejines, como la derecha cobarde a la que estamos habituados, y que no se limite a decir ah, nosotros respetamos el fallo, no, no, que expliquen las cosas, que expliquen las cosas con claridad y que pongan las dudas razonables que puedan tener ante el asunto. Y lo último, y nada más, me temo que, señor excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Madrid, ¿qué le ha dicho usted al prior Santiago Carrera que acaba de decir este hombre valiente que va a permitir que se lleven el cadáver de Franco? Era lo último, la última esperanza que nos quedaba. Bueno, pues ya no nos quedan. Lo sé, esto sí que lo sé, a lo único que el prior Santiago Cantera tenía miedo era a la, bueno, a una pena canónica que para él es inasumible. Entonces, yo le preguntaría al señor excelentísimo, usted no me va a contestar, claro, pero esto es una pregunta retórica, señor arzobispo de Madrid, que le han amenazado a ustedes a Santiago Cantera para haberle torcido el brazo de esta manera cuando estaba decidido a ir adelante y no permitir la entrada a la basílica a estos profanadores de tumbas. Y poco más, excepto señor arzobispo. ¿Le han consultado a usted que se cierra la basílica? ¿Un lugar de culto se va a cerrar durante una serie de días el gobierno porque sí? ¿Usted qué ha dicho? ¿Le han consultado? ¿No le han consultado? ¿Si le han consultado a usted le se ha dado permiso? O no, eso la verdad es que nos gustaría saberlo. Y debería usted decirle, porque los católicos de Madrid tenemos derecho a saberlo.